Salimos por la mañana, a andar por la ciudad, a ver qué pasaba. Había mucha gente, pero por donde estábamos nosotros andando por lo menos no había violencia. Estuvimos en la parte del corte inglés, nos sorprendió mucho que el Estado, que no tiene dinero para sanidad y para educación, sí tenía dinero para proteger la entrada de los clientes y la salida del corte inglés. Y había muchas lecheras ahí, como no ocurría nada nos fuimos caminando, creo que es paseo de gracia, esa calle para arriba. Y bueno, había mucha gente por la calle, no era una concentración, no era una aglomeración, eran más bien grupos de gente, grupos de afinidad, paseando para arriba y para abajo, viendo qué pasaba y gritando de vez en cuando huelga, 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 pero nada grave, no había piquetes, no había puertes de carretera, no había nada. Pues a un momento empezaron las lecheras que estaban paradas en el corte inglés, no las que estaban a la puerta, sino las que estaban como al lado, entre el corte inglés y Paz a Cataluña, a correr calle arriba y calle abajo, muy lentamente y parando en distintos semáforos, se bajaban corriendo y empezaban a pegar a la gente y a empujarles para dispersar. Nosotros estábamos alucinando porque no entendíamos nada, porque no había ninguna razón a nuestro oficio de que esta gente estuviera actuando así. Y en una de estas subidas y bajadas, creo que era la esquina de Paseo de Gracia con calle Valencia, no sé muy bien por qué no estoy aquí, pues bueno, tan mala suerte que nos pillaron a nosotros en medio y a todos nos dieron bastante, sin mediar palabra ni nada, así empujones, porrazos, y a mí concretamente me dieron bastante fuerte con porrazos así en la pierna y en la espalda y luego así empujones muy fuertes, ya en el empujón último que me dieron me reventaron la rodilla, que ahora os enseñaré también. Y la gente me sacó porque ellos estaban como, no sé, yo creo que tirándome los pelos y arrastrándome, también me tomaron el brazo y no sé muy bien exactamente lo que pasó porque fue todo muy rápido y la sensación de hipotencia y de pánico es bastante fuerte en ese momento. Y es que no sé cómo carajo se puede hacer uno esto sin... Espera, a ver, ¿qué es todo esto por aquí? No sé cómo me lo hicieron, no sé si me sabes, no sé, porque es una camadura, me dijeron los médicos, pero no entiendo por qué no me quemaron, entonces no sé muy bien cómo se ha podido hacer esto. Una de las marcas del porrazo, que va desde aquí hasta el culo arriba, la tengo así bastante marcada, y luego la herida de la pierna, que entiendo que me la hicieron cuando... Que entiendo que me la hicieron con la caída o con... Es que no sé, con un porrazo no creo que se puede abrir una herida, entonces la verdad es que no lo sé. Yo fui primero al SAMUR porque lo que quería era un parte, de cara a la posible denuncia, pero cuando llegué a las ambulancias me dijeron que tenían que coserme, que allí no eran capaces, y ya me llevaron al hospital Manso, creo que se llama. Y bueno, tengo morados por, ¿sabes? La otra rodilla, un poco por todos los lados de mi cuerpo. Y no sé, yo como persona, como ciudadana, estoy como muy indignada, no solo con lo que ya tenía antes, sino con la impunidad total con la que está actuando el sistema en todas las direcciones. Estamos hartos, ¿no? Que esta gente piense que por llevar porra y una pistola tienen más derecho o más veracidad que la propia ciudadanía, ¿no? Y la falta de respeto que nos muestran como personas y como contribuyentes. Así que me recuerdo que fue la gente la que me sacó de un poco de estas alemañas que tenemos por cuerpos de seguridad en el Estado. Estamos mirando con el equipo de Legal Team como por una denuncia. Es más aconsejable poner la colectiva, entonces estamos buscando personas que quieran denunciar. Os animo a todas y a todos a poneros en contacto con la gente de Barcelona que van a emitir el vídeo o con los contactos que podáis tener los que es de Legal Team o de otras comisiones para facilitar datos y animar a la gente a que denuncie colectivamente. Independientemente de que vivamos en un país donde la policía y banqueros y políticos puedan salir libres del sistema judicial, creo que es importante dejar constancia escrita de que están cometiendo estas violaciones y también es importante que la ciudadanía empiece a pensar en el ajusticiamiento social, ¿no? en que seamos nosotros mismos los que, ya que no tenemos una justicia que nos proteja, podamos autoprotectarnos entre nosotras y nosotros.